El golpe de estado de Videla no pidió por sorpresa a los argentinos. Desde algún tiempo atrás, el país vivía en un continuo estado de crispación. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas iniciaron una dictadura militar que gobernaría Argentina hasta finales de 1983 y que comenzó con la detención de la entonces presidenta constitucional, María Estela Martínez de Perón. Carlos Menem, expresidente de Argentina. Yo había estado hablando una hora o dos horas antes con Julio González, que era el secretario privado de la señora de Perón, y me decía que iban a resistir hasta las últimas consecuencias, que no iba a pasar nada, que la democracia estaba asegurada. Yo hablaba con otros compañeros y me decían que ya estaba totalmente terminado el gobierno y que se iba a hacer cargo del mismo una junta ministra. Los golpistas ocuparon las emisoras de radio y de televisión mandando un mensaje en el que recomendaban a los ciudadanos acatar las órdenes militares y policiales. Comunicado número uno. Ante la grave situación que vive el país, creyéndola en un destino que históricamente no merecemos, mientras nuestros vecinos de América prosperan en paz y en trabajo... Aquella ley marcial llevó a los hombres de Videla a secuestrar, a torturar, a matar y hacer desaparecer a miles de trabajadores, estudiantes, sindicalistas y militantes de la oposición. El terror implantado en Argentina durante más de siete años tuvo un protagonista destacado. El periodista y locutor Carlos Carvalho, que paralelamente a su labor como divulgador, ejercía de militar las órdenes de Videla, apareciendo en las crónicas como cabecilla en delitos contra la humanidad. Actualmente se encuentra en prisión. Este martes, día 15 de octubre, cumplirá 65 años. José Manuel Frías, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Vamos a conocer las dos caras del argentino Carlos Carvalho, al que algunos conocen como periodista y locutor, y otros como ex-policía, ex-militar al servicio del dictador Jorge Rafael Videla. Pero antes, brevemente, vamos a recordar cómo se produjo precisamente la escalada de Videla al poder en Argentina. El pistoletazo de salida fue el 24 de marzo de 1976, cuando Jorge Rafael Videla puso en marcha el golpe de Estado que acabó con la presidencia constitucional de María Estela Martínez de Perón, persiguiendo desde ese momento a los opositores. Felipe Pignat, historiador y escritor. El plan de batalla el 24 de marzo de 1976 fue elaborado por el general Cardoso y el general Viola, y era un plan muy minucioso, donde inclusive se contemplaba el secuestro de niños, el robo de bienes, el enemigo dejaba de ser un ser humano, simplemente se transformaba en una pieza, en un botín de guerra, él, sus propiedades, sus familias, y esto se puso en marcha a partir del 24 de marzo con una enorme eficacia. Videla estuvo a punto de poner en marcha la Operación Soberanía, que planeaba invadir la República de Chile, lo que hubiera supuesto un grave conflicto armado, y que finalmente se suspendió gracias a la intervención del Papa Juan Pablo II. Frías, la dictadura de Videla se recuerda como una dictadura especialmente sanguinaria. Hombre, a eso apuntan las pruebas. De hecho, el recuento señala el asesinato, la tortura, la encarcelación, y la desaparición de más de 30.000 personas. Por ponerte un ejemplo, Adolfo, de las prácticas militares de esta dictadura, se llevaban a cabo los conocidos como vuelos de la muerte. A los presos se los subía en aviones, con las manos atadas y con sacos con rocas atados en los pies, y desde el aire se los lanzaba al río de la Plata. De esa manera asesinaron a unos 5.000 detenidos. Durante aquellos años de dictadura, se activaron centros clandestinos de exterminio donde los presos fueron torturados y asesinados. La dictadura finalizó en el año 1983, cuando le fue entregado el poder al gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, creándose inmediatamente la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, con la que se pretendía investigar las violaciones de los derechos humanos que se habían producido entre el año 76 y 83. Hubo un juicio. ¿Qué ocurrió? ¿Qué les pasó a los golpistas después de esta investigación? El juicio que se practicó condenó a los integrantes de las juntas militares, apenas por delito de lesa humanidad, con la reclusión a cadena perpetua de los principales responsables, entre ellos además el propio Videla. Pero sorprendentemente, el presidente argentino Carlos Menem concedió el indulto a Jorge Rafael Videla, aunque quedó en prisión domiciliaria por otros delitos no alcanzados por el indulto, como por ejemplo la apropiación de hijos que nacieron bajo el cautiverio de sus padres. Finalmente, diez años después, la Corte Suprema de Justicia consideró que el indulto no fue constitucional y Videla regresó a la cárcel donde falleció en mayo de 2013. Hasta el momento de su muerte, Jorge Rafael Videla justificó el terrorismo de Estado que impuso duramente su dictadura y jamás se arrepintió de los crímenes que había cometido. Frías, situados en este contexto histórico de la dictadura de Videla en Argentina, ¿qué nos puedes contar sobre el locutor Carlos Carballo, al que hacíamos referencia inicialmente? Carlos, que cumplirá este martes, día 15, 65 años, fue parte integrante de la policía de la provincia de Entre Ríos. Durante esa dictadura de Videla, perteneció al batallón de inteligencia 601 del ejército de Argentina. Paralelamente trabajaba en la radio, ¿no? Sí, sí, de manera paralela, trabajó como periodista y locutor en varias emisoras de radio de la provincia de Misiones. Carlos había estudiado en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica y su primer trabajo como divulgador fue en Radio Oberá en el año 79. Más adelante locutó en el Canal 12 y llevó adelante el programa conocido como El Show de los Impactos en FM Show de Posadas. De hecho, como hombre de radio, ha recibido diversos premios, como el del Sindicato de Prensa de Misiones. Vamos a conocer ahora esa faceta más oscura de Carlos Carballo, cuando abandonaba el micrófono y se vestía de militar al servicio del dictador Videla. ¿Actos criminales que cometió Carlos durante esa etapa? Pues por lo que cuentan numerosos testigos, Carlos Carballo participaba en las tareas de secuestros ilegales de personas que, por supuesto, estaban en contra de la dictadura, personas que a partir de ese momento eran sometidas a torturas y que finalmente terminaban desapareciendo. A Carlos se le atribuyen numerosas actividades criminales clandestinas y, por lo tanto, se le atribuyen delitos de lesa humanidad, entre ellos los cometidos en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Bueno, una de las víctimas de la dictadura de Videla, Margarita Cruz de Monteros, contaba de esta manera su experiencia en uno de los centros de exterminio. Me metieron en una habitación, me dejaron sola, maniatada, con los ojos vendados, y allí yo comienzo a gritar. A toda respuesta recibo un balde de agua fría. A las pocas horas me llevan a una sala, una sala de tortura, me quitan la ropa, me atan de pies y manos con cables, y me comienzan a interrogar sobre el nombre de ocho personas que yo no conocía. Eran solo nombres. A la par mía había un médico donde me tomaba el pulso, yo tenía muchas convulsiones, y donde le daba la orden de Seider. ¡Qué barbaridad! Frías, ¿qué ocurrió con Carlos Carballo una vez finalizada la dictadura de Videla? Como es lógico, Carlos también fue acusado de crímenes de lesa humanidad, pero logró escapar y estuvo prófugo de la justicia desde noviembre de 2014. Sobre él se lanzó un pedido de captura internacional y fue buscado por la Interpol. Vamos a detenernos en nuestra sala de juicios. Querido juez Bernardo Pinazo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Oiga, se refiere Frías al delito de lesa humanidad. ¿Podría, por favor, explicarnos qué es el delito de lesa humanidad? Pues el concepto proviene del término leso, que significa agraviado, ofendido. Los crímenes de lesa humanidad suponen un ataque grave a los derechos humanos personalísimos y fundamentales que, por su crueldad, suponen un agravio no solo a las víctimas concretas, sino a la humanidad en su conjunto. Integra en este delito un abanico de conductas inhumanas cuando son cometidas como parte de un ataque generalizado o sistemático contra población civil y con independencia de que sean o no de la misma nacionalidad que el agresor. Las acciones castigadas son las siguientes de un modo general. El homicidio, violación y otra agresión sexual distinta, lesiones, pérdida o inutilidad de órgano o miembro principal, sometimiento a las personas a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud, la deportación o traslado por la fuerza, la desaparición forzada de personas, detención de una persona privándole a la libertad, etc. Las penas oscilan entre la prisión permanente revisable a pena de prisión de cuatro años según el delito enjuiciado y que la característica esencial del delito de lesa humanidad es que no prescribe nunca incluso hasta las penas. Correcto. Señoría, gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a vosotros. El 23 de agosto de 2018, el locutor y ex militar Carlos Carballo fue detenido en una vivienda del barrio de Santa Rita, en la ciudad de Posadas, en Misiones. Permanece encarcelado desde entonces. Este martes, 15 de octubre, cumplirá 65 años y espero que lo siga haciendo en la cárcel.